Noticias Japonistas 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 No, no vamos a dar spoiler, pero... Imagínate que no me inviten después a la película, por ser spoiler. No, 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 eso no se hace. Aunque quieren un invitar, pero bueno. El tema aparte, el tema aparte. El problema de venir conmigo a ver estas películas es que yo vengo de jabonista y vengo de fantasy, entonces no. Ah, ya, doble chip. Es doble el golpe. Ya, pues entonces habla por tu lado jabonista... Ya, no, ya, me voy a concentrar, me voy a concentrar. ¿Cómo Star Wars la saga ha inspirado a la cultura pop japonesa? ¿Tú quieres seguir también de Gundam, por ejemplo? O sea, a ver, como... Lo habíamos abordado de dos maneras, ¿no? ¿Cómo? A ver, lo que pasa es que Star Wars ha aportado a la cultura pop japonesa. Sí. Pero la cultura japonesa tradicional ha aportado a Star Wars. Ahí está el tema. Ah, ya, ya. Entonces, si es por lo menos de la cultura pop, o sea... O sea, es cosa de ver muchos anime referencias a Star Wars. Sí. Hay muchos, de hecho, como sobre todo los animes de comedia, hay muchas parodias de Star Wars. Es verdad. Seppo. Bueno, ahí puedo hablar en Frittor y Llama. En Dr. Slam, en sus mangas... Lo ha parodiado, pero también se ha inspirado en Star Wars. Exacto. Bueno, en mi caso también, con Gundam, o sea, Star Wars ha sido una... Bueno, para los poco conocedores de Gundam, por ejemplo, ¿en qué podríamos ver Gundam? Yo creo que lo más evidente, los sables en láser. Ah... Los Gundam usan... Los sables en láser. Los modelos que usan Star. Claro, entonces igual muchos elementos de, no sé, ciencia ficción, el tema de la batalla en el espacio... Ya. Se usa mucho de... El tema de Star Wars. El tema de Star Wars. Claro. Además que son contemporáneas. Mira, ¿verdad? ¿El Gundam del 70i? 79. Ah... Star Wars es del 78, creo. Sí. 78... 77, 78 por ahí. ¿Y el creador de Gundam? Domino. ¿Ha reconocido inspiración directa de Star Wars? Sí, de todas maneras. Doom también. Muchas otras obras. De hecho, Gundam, ahora ya, para no crear la polémica entre los fans... Oh, están comparando cosas nada que ver. No, es verdad, no estamos comparando cosas nada que ver. Pero Gundam, por lo menos, en Japón, para explicar la popularidad que tenía en Japón, Gundam, se dice que es como la suerte de Star Wars japonesa. A ese nivel. Ah, ya. ¿Qué te dice eso? ¿De los fans? ¿De las revistas? No, no tanto de los fans. Ven, de hecho, más de... de afuera. De comentario de afuera. Es más o menos para explicar cómo franquicias se transforman en ya parte de la cultura popular. Respecto a Toriyama, tu eres fan de Gundam y yo, Toriyama. Sí, ahí tú me ilustras porque yo no tengo ni idea. Toriyama, bueno, la saga de Freezer. Sabemos que la saga de Freezer es muy inspirada a lo que es el Imperio Clásico. ¿En serio? En la trilogía, sí. De hecho, cuando estábamos viendo esta película, cuando está dentro de la... No, tú te imaginabas Freezer ahí, en serio. Sí, la nave se parecía mucho a la nave de Freezer. Y esta idea del Imperador que destruye planetas... Eh... Ya... Ya sé. Un destructor de planetas. Lo voy a llegar a... Y detener un Imperio, que quiera marcar todo... Es muy... Voy a llegar a revisarlo ahí... A Toriyama que me gustan tanto las naves. A mí se inspiran todas las naves. Ya, eso sí. En el manga, no en el anime, se ven de en cuanto naves en el fondo. Naves están en el fondo, reambulando. ¿En serio? Exacto. Oh... Mira, tenemos referencias. ¿Qué más? Si viene oriental, hay que estar por los muestros de alguna forma... A mí es un guiño a lo que un poco es la filosofía oriental. O sea, de hecho, o sea... Y con la fuerza tienen muchas actitudes. Los Jedi... Ya. Tienen mucha inspiración en los samuráis. O sea, eso yo creo que es innegable. El Bushido. Los samuráis, o sea, la estética de Darth Vader también. Ah. O sea, de hecho, la armadura de Darth Vader se inspira mucho en lo que es la armadura samuráis. ¿Tienes muchos fanar de estos trajes? No, no, fanar necesariamente. Acuérdate que hay una línea de figuras de Star Wars que es inspirada en el Capón feudal. Verdad, verdad. Hay muchas compatibilidades y similitudes. Creo que hay algunos documentales, libros... Además que igual piensa tú, no sé, George Lucas se inspiró mucho en Akira Kurosawa. Sí. Sí. Entonces, los siete samuráis, Rayomón. Los cuelos... los cuelos de espada también he visto muchísimo. No, y en el tema de la trama también... El viaje del héroe... Sí. Sí. También la figura de los droides. Porque prácticamente la historia de la cuentan los droides, que son los que aparecen en todas las películas. De hecho, aquí Citripio es muy chistoso, será con sus comentarios, pero Citripio es un personaje que... Tiene su profundidad... Tiene su profundidad sin hacer ánimo de spoiler. Es un personaje que permite el avance en la trama. Sí. Junto con Architichi. Así que, ¿no? Hemos visto muchos elementos japoneses. Sí. Tú, de hecho, comentaste que Ray tiene algo muy shonen. Sí, Ray me recuerda a muchos personajes con la capacidad de levantarse, la perseverancia, el entrenamiento que hace fortalecer el héroe. Así que, por lo menos a mí me gustó. Es la película. Sí. ¿Ya? No siendo un fan... Sí, no nos vamos a meter tanto en el fanatismo de Star Wars que tenemos, pero... Tú quizás tendrías una autoridad aquí para hablar si te gustó o más adelante cuando... Vengan a verla. Ya. Vengan a verla. Ya. Vengan a verla. Es para... Vengan a verla. Pero Ray... Ahí ustedes van a decir si es buena o es mala, pero vengan a verla y... Ray me gustó como persona. Y dense el trabajo también, claro, de ver las películas y ver los elementos japoneses. Es el concepto japonista, para que vean que Star Wars tiene más Japón de lo que uno... Sí. Es que... Es que insisto, estamos... Despidamos el video. Despidamos el video. Despidamos el video. Redes así. Siempre la magia de la edición ahí va a aparecer. Ahí. Ahí. Ahí va a aparecer. Instagram. Twitter. Linkedin. YouTube. Va a estar en la Olo Red también. Olo Red. Sí. Había que meter el chiste de Star Wars, así que ya. Tendémoslo con las reuniones. Sí. El crossover. Eso. Vengan a verla. Ya. 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 Bueno, no sé. Ahí vean ustedes. No sé. Vengan a verla. 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 Claro. Nos despedimos. Eso. Muchas gracias. Hasta la próxima película. O al próximo evento. Porque se vienen estrenos japoneses. Relacionados con cultura post-jabonesa. Pero más para el 2020. Eso ya se encargaremos. Y esta peluquia película de 2019. Sí. Así que aprovechamos de despedir el 2019. Así es. Arigato. Además. Adiós. Nos vemos.